En estos calurosos días de primaveras y vientos electorales, se está proyectando a salas llenas una candente cinta que viene a refrescarnos la memoria. Colosio, el asesinato, dirigida por Carlos Volado, sobre un guión de Hugo Rodríguez, Miguel Necochea y el propio Volado. Con un impresionante reparto, en esta cinta se entretejen los personajes que protagonizaron los trágicos sucesos ocurridos en México en 1994, con elementos de ficción para plantear una nueva visión del magnicidio que cambió el rumbo del país. Es una investigación paralela del asesinato de Luis Donaldo Colosio que va avanzando paralelamente a la investigación oficial y que de alguna manera va yendo con distintos personajes que te van armando el rompecabezas de la historia de esta investigación y de este asesinato. Necesitamos que averigües quién mató a Colosio. Por favor, tócalo. ¿Qué está basado en hechos reales y qué es el mundo de la ficción? Pues yo creo que la historia de los individuos es la historia de ficción. Entonces todo lo que le sucede a estos individuos en esa historia de ficción, que son Chema, su pareja que es Kate, su exesposa que es Claudette, el niño, en fin, son personajes de ficción. ¿Por qué le mataron a Colosio? Yo ya sabía que se lo iban a chingar. Yo le había dicho a su gente. Yo a usted le confío todo, compadre, pero a sus jefes va a haber más muertos. Pues ojalá sean más de ellos que nuestros, compadre. Un agente al que le encargan hacer una investigación paralela a la oficial. Andrés tiene tres gentes de confianza, yo soy una de esas tres personas. Bueno, nosotros vamos tras los pasos, la investigación alterna, la judicial, y buscando los pasos, las huellas del asesino de Colosio. Pero ese no es el tipo que bien lo maestaurinas. Ya son muchos parecidos, no cree, compadre. Todo el país sabe que no es el mismo tipo. Los otros están basados en hechos reales. Sigue siendo una ficción, siguen siendo personajes inventados, pero basados en personajes que existieron, personajes reales, o basados literalmente en personajes de la política de México en el año 94. ¿Y qué le dijo? Yo no le voy a hacer un favor al presidente. Tú deberías de dejar de estar chingando y alinearte como es debido. Colosio quiso rehacer su fuerza política. Eso es inaceptable. Este magnicidio está en todas las redes, hay fotografías, hay documentación, en fin. Y Carlos me pidió que hiciéramos un esfuerzo por tratar de acercarnos lo más posible en apariencia y en gestos al personaje de Colosio. El presidente quiere que te encargues de una investigación paralela, secreta. Bueno, yo hago el papel del jefe de asesores de la presidencia en ese momento. Un personaje que está muy al tanto de toda la información, que jugaba un poco como la cara del presidente o no, según se necesitaba. Eres familia y te quiere invitar a la secretaria general del partido para que desde ahí apoyes al nuevo candidato. Va a tener que decidirse por Ernesto. Un personaje que es esta mezcla del hombre que conocimos, que tiene nombre y apellido, y este personaje que interactúa con el resto de los personajes de la historia. Dile al presidente que no, gracias. El presidente me trajo una carta para que la firme. Yo representé a una persona que no fue, salía de una novela ni un producto de la imaginación de un escritor, sino aquella mujer que quedó viuda, víctima de las circunstancias, de lo sucedido a nivel político en este México. Como verá, es exonerando a Manuel diciendo que yo sé que él no lo mató. Todas estas escenas, secuencias, que le ves un reflejo de hechos que pasaron, están reflejados en el informe de la Fiscalía del año 2000. Todas las personas que tuvieron algo que ver indirecta o directamente con el caso, son entrevistadas por el fiscal, y entonces dan sus declaraciones. Entonces tú tienes de viva voz, digamos, en un texto, pero de viva voz lo que la gente dijo. Ya sea el presidente de México, el jefe de asesores, los secretarios, los que participaron, el jefe del Estado Mayor presidencial, todos hablan ahí. De ahí obtuvimos la mayor parte del material en el que basamos todos los hechos reales, las escenas reales. Uno, dos, tres, cayó. ¡Pum! Cuando un personaje estaba basado en documentación, en declaraciones, en testimonios, le poníamos nombre. Cuando estaba generado a partir de uno o varios personajes, en intuiciones, rumores, y que nosotros generamos una situación para que nos funcione dramáticamente en la película, no le pusimos nombre. Es simplemente por eso. Yo no puedo decir, fulanito de tal hizo esto, porque no lo tengo ni declarado ni probado. Interpreto al personaje de Mario Aburto Martínez, y para mí lo importante como de hacer un personaje como él, es que justamente todos como sociedad sabemos que quién, sabemos que existe alguien que se llama Mario Aburto Martínez y que está en la cárcel, pero como que no tenemos más allá, no tenemos mayor conocimiento respecto de lo que realmente es él. Y pues lo interesante también fue que yo me acerqué también a investigar como todo esto, con el material que me daba Carlos, me daba la producción, y también con muchas cosas que busqué, busqué revistas de esa época que me fueron generando una idea. Y pues para mí es muy claro que una persona no podría haber hecho eso solo. Entonces nosotros juntamos los hilitos, los puntos, conectamos puntos. Entonces son muchas cosas que pudieron haber pasado, y otras cosas que especulamos que pasaron, o que tenían o inferimos que sucedieron porque fue de aquí para acá y hubo comunicación allá, ese tipo de cosas. Y eso nos permitió generar este trasfondo basado en los hechos reales, en el cual pudimos instalar nuestra obra de ficción, digamos. Esta es una investigación secreta. Pues voy a necesitar a mi gente. La gente creerá lo que tenga que creerse. Generar preguntas, dudas, curiosidad, creo que es una labor importante y traer la historia de México a la pantalla, no la historia reciente, la historia contemporánea, y a partir de ahí que el público genere sus propias preguntas. Es importante ir al cine, adentrarte en esa época, y activar tu conciencia, tu memoria, y unirte a todos estos movimientos que están surgiendo, sobre todo de jóvenes. Colosio el asesinato tuvo las alas repletas durante su primera semana. Larga vida en cartelera.